Acompañadme a anunciar a todo nuestro pueblo, a todos los cartageneros, que hay procesiones. Música y a la calle. ¿Qué tal? Bienvenidos. Acaban de escuchar el momento en el que la alcaldesa y los hermanos mayores de las cuatro cofradías confirmaban que las procesiones de Semana Santa volverán a salir a la calle. El acto de la llamada nos prepara para afrontar la Semana de Pasión y los cientos de cartageneros que estuvieron en la plaza del Ayuntamiento corroboran que la ciudad espera con ansia su Semana Grande. Además, la alcaldesa hizo entrega a la presidenta de la Junta de Cofradías el cheque de 220.000 euros para apoyarles en la preparación para que salgan en las mejores condiciones. Es el momento que llevaban casi un año esperando. A todos los cartageneros que hay procesiones. Música y a la calle. Por fin llega la confirmación de que la Semana Santa de Cartagena será puesta de nuevo en las calles. El acto de la llamada anunciaba en la tarde de este miércoles que las procesiones de Semana Santa saldrán a las calles de la ciudad. Estamos anunciando a Cartagena que tendrá su Semana Santa. Que no es patrimonio nuestro, es patrimonio de la ciudad. Es decir, es un patrimonio que hay riqueza para la ciudad. Cualquier cofrade está esperando que llegue el día de hoy. Es el día del inicio de lo más importante que tiene Cartagena, que es su Semana Santa. Lo confirmaba primero cada una de las cofradeas en sus respectivos cabildos. Es un día grande para nosotros, por eso, porque vamos a transmitir a la primera autoridad de la ciudad que los californios o los procesionistas queremos que haya Semana Santa en este año 2023. Tras la confirmación de nuestros hermanos cofrades, entonces ya nos vamos en comitiva al ayuntamiento y allí es donde también informamos a todo el pueblo de Cartagena la decisión que ha habido en los cabildos. Y ya lo ven cada vez más cerca. Que ahora estamos en tiempo de conversión, en tiempo de arrepentimiento, en tiempo penitencial, como es la cuarema, pero en tiempo de preparación de la Semana Santa más bonita. Por eso los cartageneros la esperan con ansia. El ambiente ya se nota. Yo venía para acá y ya se nota que la gente tiene ganas y que se vive. Que es que sea más creyente, menos creyente, la Semana Santa te arrastra. El apoyo masivo a lo que son las procesiones de Cartagena, porque al final es de todos y todos formamos la Semana Santa de Cartagena. Vivieron el acto con la ilusión propia del momento. Bueno, pues esta noche nos tiramos los procesionistas a la calle, nos vamos al ayuntamiento a que nos den el visto bueno. Pues muy emocionada porque llevamos todo el año esperando este momento ya que a nosotras nos encanta la Semana Santa. Pues mira, para los procesionistas es el día más importante, es nuestro pistoletazo de salida y lo vivimos con muchísima emoción y más con los años que ya llevamos pasado. Ahora anteponen un deseo. Salga, salga y esperemos que la lluvia no nos moleste este año, ¿eh? Y se preparan. Y dentro de 40 días, domingo derramo. Para la llegada de la Semana Santa. De nuestro Señor, Jesucristo. Amén.